Toc, toc, dulce o truco, ¿quién eres tú? Soy un fantasma, pequeño fantasma Toc, toc, dulce o truco, ¿quién eres tú? Soy un fantasma, pequeño fantasma Toc, toc, dulce o truco, ¿quién eres tú? Soy un vaquero, pequeño vaquero Toc, toc, dulce o truco, ¿quién eres tú? Soy un vaquero, pequeño vaquero Toc, toc, dulce o truco, ¿quién eres tú? Soy una bruja, pequeña bruja Toc, toc, dulce o truco, ¿quién eres tú? Soy una bruja, pequeña bruja Toc, toc, dulce o truco, ¿quién eres tú? Soy un monstruo, pequeño monstruo Toc, toc, dulce o truco, ¿quién eres tú? Soy un monstruo, pequeño monstruo Toc, toc, dulce o truco, ¿quién eres tú? Soy una bailarina, pequeña bailarina Toc, toc, dulce o truco, ¿quién eres tú? Soy una bailarina, pequeña bailarina 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Toc, toc, dulce o truco, ¿quién eres tú? Soy un pirata, pequeño pirata Toc, toc, dulce o truco, ¿quién eres tú? Soy un pirata, pequeño pirata Toc, toc, dulce o truco, feliz Halloween Feliz Halloween Toc, toc, dulce o truco, feliz Halloween Feliz Halloween